Audio Jungle Cuando el verano llegó Ya se fue toda mi gente Rumbo al norte se marchó Llevan muchas ilusiones Muchas ganas de triunfar Palpitan sus corazones Pensando solo en cruzar Por el hambre y la miseria Muchos tienen que emigrar No se aguanta la violencia En la América Central Yo aquí vivo trabajando Muy solito en mi ranchito Yo soy feliz cosechando Mi maíz y frijolitos Un saludo para mi padre Y también para mi madre Y también para mi madre Para todos mis amigos Y también a mis carnales Dicen que en esas ciudades Hay mucha oportunidad Pero el calor de familia Es difícil olvidar Esta canción la dedico Al que se va a trabajar A los que dejan los vicios Como Jesús Rivera Yo aquí vivo trabajando Yo aquí vivo trabajando Muy solito en mi ranchito Yo soy feliz cosechando Mi maíz y frijolitos Mi maíz y frijolitos